Bueno, creo que esto de dime por quién votas, te diré quién eres, tiene mucho de cierto, ¿no? Sigamos. Nuestro siguiente invitado es un representante de una institución muy importante dentro del país que realiza una labor, bueno, muchas veces no bien reconocida. Sus miembros son parte del pueblo y dedican su vida al servicio. Con ustedes, el cabo primero, si escucho, Mamani. Oficial, muy buenas noches, bienvenido. Sobrevete. No, 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 oficial, no, 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 mire, no, no. No, esta vez lo he invitado, yo... No importa si te me la invitas o si no te me la invitas, yo te me la estoy en servicio, estamos en batida, así que sobrevete. No, 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 pero ¿por qué, oficial? ¿Cómo por qué? ¿No conozco la ley? Claro, y tú dices artículo 158, ¿sabes qué dice artículo 158? No, 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 ¿qué es lo que dice? Dice si no tienes sobrevete, estás jundido. ¿Qué, oficial? Jundido con jude, el verbo jundir. Mire, acá tiene, oficial. ¿Y es verdadero esto? Sí, sí, es verdadero. Porque el otro día te me la han dado uno que era más falso que sostén de maricón. No, 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 esto es verdadero. Ah, espérate, mira, está caro, caro. Bueno, oficial, en realidad caduca hoy día. Nada, nada, es caro, caro, es caro, caro, así que caro, caro te va a salir. ¿Cómo quieres que nos arreglemos? ¿Por el sistema de moralización policial? ¿O por el de simplificación administrativa? No, oficial, no, 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 mire, no. No, déjeme que le explique. ¿Qué, tímelo, vas a explicar? Si tímelo a ser rebelde, voy a sacar a mi perro. ¿Su perro? Ahora tiene más perro, armas estratégicas. No me diga. ¿Quieres que te muestre? Sí, 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 claro. Espérateme lo de la teto. Lo espero. ¡Mobre, vímete! ¡Séntalo! Oficial, yo no veo ningún perro. Es que como a Timmy lo tenemos problemas de presupuesto. Ahora nos dan pistolas en balas, caro, bomberos en agua y correas sin perro. Pero, eso, eso funciona, oficial. ¿Quieres demostración? Bien, bien, claro. ¡Ataca, Bobby! ¿Qué temas? Mire, oficial, no creo que en un caso de emergencia funcione. Es que no te me lo asustes para emergencia. Para hacerte me lo asustes, no haces. Oficial, mira ahora si me permiten. ¿Qué te va a permitir? ¿Cómo es de tu brevite? Eh... Arreglaremos de una vez, me estás mirando con cara de tonto. No, 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 no. ¿Me quieres tomar mi pila? Igual que ese borracho que me encontrara en la puerta, me ha dicho, si me lleves a mi casa te doy mil bolivianos. Mil bolivianos no está mal. Eso mismo, he dicho yo, pues me le he cargado al borrachito. Le he preguntado, ¿dónde vives? ¿Sabes qué me ha respondido? ¿Qué oficial? Me ha dicho, si supiera dónde vivo, ¿crees que te pagaría tanto para que me llevas? En su profesión deben, deben tener muchos casos así, ¿no? Oh, terrible. Anoche estábamos en batida nocturna. Cuando de repente te me le hemos encontrado con una banda de maleantes. ¿Qué situación de Hesel? 50 contra 3. Caramba, oficial, ¿qué hicieron? Le hemos hecho cuarentear a todos los maleantes. ¿A los 50? 50 éramos nosotros. Ya, 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 comiste tu brevite. ¿Te me lo estás queriendo hacer olvidar? Sí, está bien, oficial. Te me lo habías dicho antes que eres pariente de Doña Adela Zamorio. Así no te hubiera molestado. Bueno, oficial, creo que ahora sí podemos hablar acerca del tema de nuestro espectáculo, ¿no? Otra cosa es con guetara. Oficial, usted que está tan, tan vinculado con el pueblo y vive diariamente sus problemas, ¿qué opina acerca de la situación actual que vive el país? Muy interesante, te me lo ha estado preguntando. Pero no entendieron nada. Oficial, le voy a hacer una pregunta más directa. Mire, ¿quién quisiera usted que sea el próximo presidente de nuestro país? Ah, de la política te me la estás hablando. Exactamente. Bueno, en mi opinión personalmente, personal, yo te me lo que será uno que hable poco y haga mucho. Uno que esos discursos sean bikini. Discursos bikini. Claro, pues, chiquititos, pero cubriendo los puntos fundamentales. Creo que muchos estarían de acuerdo con usted. Yo ahora, si me disculpo, voy a cumplir con mi deber. Sí, sí. Aquí hay un montón que tienen su cara de no tener sobrevite. ¿Dónde quieren pagar su coima? ¿Aquí o les esperan el puente? Bueno, entonces nos vemos en el puente. ¡Vamos, Bobby! Oficial, muchísimas gracias. ¡Miren a nosotros! ¡Balabá entre los estrenos de televisión!